Música Buenas mañanas, tardes, noches, depende de que hoy estén de tiempo de ver este videito Este videito está dedicado a la película de 1996 El Fantasma El Fantasma es un héroe creado por Lee Falk Apareció por primera vez el 17 de febrero de 1936 Antes que Superman Todo empezó hace mucho tiempo Cuando un barco mercante fue abordado por piratas de la hermandad Sain Un niño indefensa observó como el líder de los piratas Asesinaba a su padre Saltó por la borda y fue llevado a la orilla de una misteriosa isla en la jungla Llamada Bengala En ese momento, el niño comprendió que su destino era vengar la muerte de su padre Luchando contra la piratería, codicia y la crueldad en todas sus formas Y cuando llegó a ser un hombre, se volvió el fantasma Conocido como el fantasma o el fantasma que camina O el hombre enmascarado O el duende que camina Aquí está el fantasma En 1996 sería el actor Bill Zayn el que se encarne como el fantasma Y nos lleve desde la selva de Bengala Hasta Nueva York de los años 30 Para evitar que un hombre codicioso se haga de los poderes De los cráneos de Tuganda Tres reliquias mágicas que le darán a cualquiera que la llegue a juntar Un poder enorme Y que será capaz de destruir a la humanidad Tratar de conquistar al mundo Esta película se basa en tres cómics La hermandad Zayn Que son los piratas que aparecen también En esta película En el cómic de Sky Band Que son las mujeres piloto Que aparecen también En esta película Y por último El cinturón del fantasma Uno de los maleantes de esta película Mató al fantasma Y se quedó con este cinturón El fantasma que camina El fantasma Son patrañas De acuerdo con la leyenda es inmortal Ha vivido por siglos Ahora tendría 400 años Y más Ya sé, ya sé El fantasma supuestamente no puede morirse una leyenda Sin embargo Este hombre al que mató Fue a un antepasado Del fantasma que vamos a conocer aquí Que es Kid Walker La historia cuenta con Increíbles paisajes naturales Que se filmaron En Tailandia y Australia Esto para Darle vida A la ficticia nación de Bengala Que es la selva que ha protegido el fantasma Y sus antepasados Desde hace cientos de años Decíamos que el manto se va heredando De uno a otro Y esta película nos cuenta La historia de Kid Walker Uno de los herederos Del manto del fantasma El cual como vimos Tiene que combatir Contra las piratas Aéreas Contra la hermandad Zink Y contra este hombre De negocios Que quiere obtener Los cráneos de Tuganda La película no fue bien recibida En cuanto a que Bueno Costó 45 millones de dólares Y solamente recaudó 17 millones de dólares No es una película Que en sí Este mal hecha Es una película Que está muy bien llevada Me gusta el hecho De que No esté Situada en la actualidad Es decir En aquel entonces Los años 90 Sino que se haya decidido Situarla en los 30 Porque esto le da más peso A la historia De los anteriores Del fantasma Como ya vimos En el clip Nos narran la historia De como va pasando El manto De generación En generación Mientras Billy Zane Encarna al fantasma Christy Swanson Sería la elegida Para encarnar El interés amoroso De este Diane Palmer Es chistoso Como pasó Por tantas manos Este proyecto Del fantasma Primero lo iba a dirigir Joe Dante Que dirigía también Los gremlins Después Joel Schumacher Que dirigía también Películas de Batman El elegido al final Sería Simon Windsor Quien dirigió Algunos capítulos De las series Televisión de Flash En estas Películas del fantasma También otra cosa De las que me gusta Los detalles Con los que estoy feliz Es que se trató De adaptar Todo el mundo del fantasma Ahí tenemos Al caballo Blanco Que es este Spirit Decíamos que se tomó A la hermandad Sain Como parte De los Principales Villanos También se adaptó Al Lobo Que acompaña Al fantasma Llamado Diablo Ahí lo vemos Billy Sain Se puso en forma Puesto que el traje Primero era un traje Que tenía Músculos artificiales Pero Billy Sain Se puso a entrenar Y ya no fue necesario Usar Este Traje Es Chistoso También porque Muchos actores Antes que él Estuvieron considerados Para encarnar al fantasma Habíamos también Una joven Catherine Zeta Jones Interpretando Uno de sus primeros Personajes en cine Este personaje No sería muy relevante Al final Para la carrera De Catherine Zeta Jones Ya que la fama La alcanzaría al final Con la máscara Del zorro El actor Bruce Campbell De Evil Dead Estaba En la terna Para ser el fantasma Y también el actor Kevin Smith Quien personificaba A Ares Dios de la guerra En la serie De Hércules Que protagonizaba A Kevin Sorbo Asimismo El actor Trent Williams Sería encargado De personificar Al villano Principal Ander Drax Quien Pues al final Es un villano Estereotípico Que solo busca Los cráneos De Tuganda Para tratar De dominar El mundo Más que otra cosa Se sale totalmente De lo que es el contexto Con Diane Palmer Por ejemplo Que no es la típica Damisela en desgracia Que era lo clásico En aquellos días Ella es fuerte Independiente Y puede cuidarse Por sí misma Como lo demuestra En varias partes De la película Patrick McGogan Encarna al padre De este fantasma Que constantemente Se le aparece Como una visión Guiándolo La mansión Que aparece En esta escena Es la mansión De Hugh Hefner La mansión Playboy Fue grabada La mayoría De la película En Australia Porque Sigue siendo Hasta hoy día Más barato Grabar en aquel país Que grabar En Estados Unidos Hay buenas escenas De acción En la película Y no faltan Son bastantes Bien filmadas Aunque algunas Son un poco Oscuras Sin embargo Si eres amante Del cine De superhéroes Y yo hablo Bien de amante Del cine De superhéroes Y no estás Casado solamente Con Marvel O con DC Dale la oportunidad A esta película Del fantasma Estoy seguro Que será Entretenida Divertida Es una película Familiar Para todo público Y además Verás que No solamente Necesitas Saber volar O tener Superpoderes Para ser un héroe Completo Como es este Fantasma Otro de los detalles Que me gusta Es que se hicieron Más Hacia el traje Original Respetando los colores Solamente Quitaron A lo mejor El calzoncillo Ya en 1943 Había habido Una serie De televisión De 15 episodios Producida por Columbia Pictures Acerca del personaje Precisamente De este Fantasma También Por allá De 1994 Empezó a transmitirse El fantasma 2040 Que es una Adaptación Futurista De este mismo Fantasma Pero en dibujos Animados Esta serie Acabó en 1996 Y también Deberías darle La oportunidad Porque también Es muy buen Material Acerca de este Personaje Aunque es Futurista A la par De Playrunner U otros Productos No se descuida El origen Del personaje Y que decir De la serie De los defensores De la tierra Donde también Apareció Este fantasma En 2009 Sería una serie Una miniserie Que sería Transmitida También Por canal Sci-Fi Que nos Narra Las aventuras De este Nuevo Fantasma El fantasma Número 22 Nos dicen Ahí Y bueno Ya sabes Cómo funciona Esto Si te gustó El video Da like Comparte Y Búscanos En redes Sociales Como Cinefilitis Recuerden Yo soy Y siempre Seré Su amigo De los Hacera Tienes Tienes